No, una, es ahí Ahí era Ay, ¿qué pasó? El basurero está ahí Ese es mi café Ese es mi tiradero Por tu unidad, una, dos ¿Dónde cayó? Entró Cayó ahí, y era ahí Que no vuela, no vuela Y el reno Reno, sí Eso, eso Oye Oye, pero ¿por qué llevas todo el año ¿Por qué llevas todo el año disfrazada de reno? Porque los cuernos Ya me crecieron Si somos Me lo quitan los cuernos Que me trajo a Lana después de años Me lo trajo ayer, no vine Pero ya me lo trajo, ¿qué es? Es para que tu casa huela rico Ay, qué lindos Y aquí echando el chisme Pensativa Se me atravesó otro pequeño chicharroncito Pero lo bueno es que también es fit Mira, sí ¿Verdad que esto es fit? O sea, esto igual es fit Porque tiene jitomate, cilantro Aguacate O sea, esto es como una ensalada ¿No? O sea, esto es la ensalada Tomen Coca-Cola Cállate Esto es una ensalada Vean, tiene hasta col Ya, deja Deja De decir Que tu comida Es fit No le estás engañando a nadie No estás engañando a nadie Claro que es fit Si o no Mi comida Todo lo que como es super fit Soy la más fit Y aquí echando el chisme